Vapara 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 Parararara Vapara 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 Disfruta de mi isla Vapara Mi tiene pa' mi so' Solo ta' salir Rayo ta' pa' ti mi dormiso Oh-oh-oh-oh-oh A la rocella pa' llamar Danki Yeah-yeah Oh-ah-ee 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 Yeah Demoro Bu'n dia Besos no'kutari papi Gainan ta' kanta Solo ta' salir Parjanan ta' grija Vapara 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 Disfruta de mi isla Vapara A la rocella pa' llamar a danqui Ponzi ma' Ruma Ponzi ma' Ponzi ma' Ruma Ponzi ma' Pa' para Tantas sin cordi ma' inta Pa' para Pa' cari pa' papi a mi so' Pa' para Disfruta de mi isla Pa' para Mi tiene pa' mi so' Pa' para Solo dosa lira Yo tabati Minta mi so' A la rocella pa' llamar a danqui Yeah, yeah Boa Yeah, yeah Boa Yeah, yeah Boa Yeah, yeah Yeah Ponzi ma' Ruma Ponzi ma' Ponzi ma' Ya Trig Stevie Vivo 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 Gracias.